Bueno chicos, bienvenidos a todos los que se conectan en este momento a boxmoo.com y en línea y hoy dos artistas bogotanos de Tabogo, que bueno tenerlos acá, Zay y Andrés SZ, ¿cómo van? Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, por el espacio, por el espacio, muy agradecido. Bueno, estábamos hablando ahora antes de arrancar la entrevista, un poco eso del movimiento de Bogotá, porque los dos son bogotanos, Andrés viene de la escena underground, de hacer más hip hop y todo ese cuento, y Zay viene y estuvo aquí en el canal como hace un año, es un artista obviamente nuevo relativamente, ¿hace cuánto estás metido en escena ya de la música? Yo llevo poco, por ahí dos años llevo, y hace un año estuve acá, sí. Bueno, antes de hablar del sencillo que ustedes traen ahora, Finos por Tabogo, ¿cómo arrancan tus orígenes? ¿Cómo viene todo este amor, esa pasión por la música obviamente y por esa escena? Yo creo que todo nace igual desde muy pequeño, realmente mi conexión en general con la ciudad, nació desde que yo entrenaba fútbol, yo entrenaba fútbol desde muy niño, siempre hice todo ese proceso, me gustaba mucho, y tuve muchos entrenadores que eran así muy regionalistas, sin embargo y con uno que era específicamente muy muy rolo, el profe Cristian Bernal, un saludo ahí para él, entonces pues él me enseñó muchísimo eso, como en la cancha realmente se notaba una discriminación hacia los rolos, en varias industrias, no únicamente en la música ya se empieza a ver esa marginación como hacía los bogotanos, entonces sí se sentía algo raro, pero pues contaba con ese entrenador que me decía, no, no importa, pero yo tengo mis rolos, el otro puede venir de donde sea, pero el primero que va a ver es al que sea de acá, ya de resto le damos la oportunidad a los demás, entonces digamos, a mí en ese momento me sonaba injusto, o no entendía bien el motivo de su regionalismo, pero después con el tiempo fue avanzando las cosas, entendía lo que es el amor por su propia gente, el sentido patrio, todas esas responsabilidades que tiene uno como persona y conecté mucho con ese mensaje, entonces me volví un jugador muy muy rolo, muy así desde mis raíces, ya cuando entró a la música yo ya tenía esa identidad, era mi forma de ser, literalmente, entonces claro, empiezo ya a hablar de Bogotá, de mis canciones, a poner todo así en la mesa y decir como que en Bogotá hay cosas chimbas también para mostrar, entonces ahí arranca todo, empiezo a hacer ya las plazas, hago parte del movimiento más underground, me hago conocer ahí de la gente, recibí un aval muy bonito, muy chimba por parte de todo el movimiento acá en Bogotá, entonces ahí me dejo ver muchas más cosas también, pues siento que en Bogotá hay, si hay problemas pero que se han venido solucionando, yo no veo como que el hecho de que haya sido una ciudad muy underground o que el hip hop predominara tanto tiempo, ese radicalismo no lo veo como algo malo, porque sin embargo era la identidad que tenía la ciudad, la ciudad se reconocía por eso, porque no éramos tan comerciales, teníamos nuestra identidad y bien, me parece que está muy bien, sin embargo las nuevas generaciones vienen con propuestas más chimbas, nuevas, ya buscar globalizar un poquito más la vaina, también en pro de sumar, no quiere decir que lo que estuviese haciendo se esté mal, sino queremos mejorar la vaina, entonces yo creo que es la propuesta que traemos ahorita más que todos nosotros, con Pinos Portahogo, con todo lo que venimos haciendo con nuestras carreras, es mostrar que la nueva generación trae una propuesta chimba para mostrarle a las anteriores, para mostrar que podemos hacer parte del juego de la industria de la música, estar en el élite con los paisas, con los costeños, con todos, porque acá también hay un nivel muy chimbo para eso. Digámoslo, ese beat, ese fondo, esa base, es Bogotá, es cruda, es muy hip hop, o sea, muy de lo que se ponía desde los ochentas y los noventas en escena. Sí, 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 y esa fue la intención, eso era lo que queríamos reflejar, tiene hasta un cambio en la pista que quiere reflejar eso, lo que es el rap, el movimiento underground, más ese sonido, y plasma también el sonido nuevo, ya en la segunda parte de la canción, más trap, más urbano, más nuevo, entonces ver como que haciendo esas cosas, una fusión puede quedar mucho, y me puede quedar tanto, nos puede gustar a los de antes como a los de hoy, y algo muy entretenido para todos. Bueno, un artista que te ha marcado de la escena underground de Bogotá. Nampa Básico, Nampa Básico pues él es, no ha nacido en Bogotá, pero su carrera la formó acá, yo lo seguí mucho, fui muy fiel a Nampa Básico en medio de todo lo que hizo, también sufrió lo que fue el radicalismo y luego el señalamiento por llegar a una propuesta, pero lo que hizo en Bogotá se me hace que fue, él es ahorita creo que el rapero más importante que hay en el país, la verdad. Ok, ¿y sabes quién te ha marcado? De lo que has venido escuchando, digamos los bogotanos. A mí me marcó mucho Seas Negras, Seas Negras por el rap que hace, por las letras que escribe, y por cómo es como persona, por cómo se portó conmigo, por el respeto que me dio que no le pedí, porque pues él tiene un camino muy largo de muchos años, viene desde abajo, desde abajo, y me brinda un respeto y un cariño que nunca le pedí, me ha enseñado mucho, y respeto demasiado su trayectoria, y pues que él en un momento, así como dice el Zeta, el rap ha sido muy predominante en Bogotá siempre, él ha sido uno de los pioneros pues del rap, entonces es muy respetado y para mí es muy valioso y ha cambiado muchas cosas en mi carrera. ¿Y cuándo nace este sencillo, Finos Portabogo? O sea, ¿cómo llega eso? Empiezan a millarse pistas, se reúnen, ¿cómo es el cuento ya en la producción de este sencillo? Pues yo a Zeta lo venía pillando hace el resto de tiempo, porque él ya ha bastante más tiempo que yo haciendo música, tiene más trayectoria, y yo lo había visto, yo había visto el rap que había hecho con gente de Cali, había hecho especialmente uno que se llama Under Freestyle 1, ¿cierto? Sí, pero... Ese tema a mí me pareció, bueno, esto es Bogotá, entonces qué chimba lo que está haciendo. Bogotá lo que hablamos, ¿no? Tiene un sonido muy característico en esa escena, y ahí si no, no lo quitan ni los paisas ni nadie, o sea, es una escena, es más cruda, se siente más... No, y hay mucho terreno ganado, porque es que es cultura, entonces ya hace parte de la cultura de acá, lleva muchos años enero. No, y se lo ganaron con Hip Hop al parque y todo esto, y rap al parque, bueno, entonces, ¿cómo cuenta, cómo se reúnen, cómo empieza a funcionar todo esto de la producción? Pues yo empiezo a pillarme las plazas y le empiezo a escribir, le empiezo a tirar la buena, le empiezo a decir que qué chimba lo que está haciendo, que cómo es, va a ser un tema y tal. Al principio tal vez, como que, obviamente, por cómo yo soy, de dónde vengo, que no es lo normal, que somos dos personas diferentes, ¿no? Son dos mundos. Exacto, venimos de dos vías diferentes y al principio tal vez sí, pues es raro, es como difícil conectar así de una y hacer algo de una, entonces primero, como que hablamos, fue un proceso, fue todo un proceso de hablar, de ver qué quería cada uno, el Z me preguntó a mí qué quería hacer yo, a dónde quería llegar, qué mensaje, quería decir de verdad y que si lo que yo quería escribir era lo que yo era, entonces fue un proceso de empezar a hacer temas. Como que ya en un momento llegó el primer tema que hicimos, no nos tramo tanto, no fue tal vez tan representativo como Bogotá y seguimos, hicimos un segundo tema, chimba, pero no salió. Tampoco, sí. Y pues ya el tercero fue, la tercera fue la vencida y salió en una sesión y nos portaba, que es un tema pues re-errolo. Sí, 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 no, pues esa fue la idea, nos fuimos juntando, ahí de a poquito, siempre fuimos siendo muy directos, muy sinceros, cuáles eran mis intenciones con la ciudad, con mi carrera, mi trabajo, yo hacía donde lo enfocaba, también estaba muy curioso y necesitaba saber el qué visión tenía, por eso pues nos reunimos más de una vez en la casa de él, hablar las cosas claras, como qué queremos para la ciudad, cuáles son las opiniones de la gente, qué vamos a hacer al respecto, entonces ya apenas empezamos a hablar todo eso, vimos que si había un bien común ahí entre los dos y en ese momento ya dijimos como que no, bueno, entonces el tema está por este lado y vamos a hacer que represente la ciudad, desde el sonido hasta la letra, hasta absolutamente todo, el visual, entonces pues sí, así nació todo. Bueno, vamos a hablar del video, estábamos hablando de que muestran Bogotá, la escena bogotana, la calle, ¿cómo fue la producción del video?, ¿ustedes interactuaban mucho?, ¿quién fue el que estuvo atrás de todo este cuento? Fue el Serachi se llama, entonces Serachi, ahorita digamos que también en cuanto, o sea, como en general ya abriendo un poco los rasgos en la industria de la música, el hecho de que no haya ningún artista ya en el élite o varios, entonces por eso hay menos trabajo para todos en la música, digamos, también en el campo audiovisual, conozco muchas personas durísimas en hacer videos, con propuestas muy chingas, pero digamos que no hay un artista por allá a la altura para yo poder meterle todo mi trabajo, los mejores equipos, las mejores cosas, entonces como que por eso hay mucho trabajo que se está perdiendo. Serachi a mí me parece una persona que trae muy buenas propuestas, o sea, la propuesta audiovisual que trae esta generación, o sea, en Bogotá más que todo, Serachi es un, es gran responsable de lo que se está plasmando, el mostrar los puntos de la ciudad, el, el, cómo se especifican las letras, hasta en los colores que le aplican en edición, podemos ver lo más representativo de la marca de él en la ciudad, o sea, lo que estamos intentando ver en el video, eso está reflejado, desde el micro, que es algo que representa mucho a Bogotá, las canchas de barrio. Y eso acá en Bogotá es, es ley, o sea, predomina demasiado, entonces por eso fue lo primero que pensamos también, y así con los demás spots también, e intentar que vaya muy acorde a la letra, conectar mucho con nuestra generación, y también recibir ese aval de la anterior. ¿Y cuándo van a estar en vivo tocando? A la que pronto ya estuvimos hace poquito en una plaza, en una universidad, en la Santo Tomás, estuvo… ¿En el centro? ¿Nacía del centro o aquí en Chapinero? Sí, la del centro. Fue la primera presentación del tema, lo recibieron chimba, y pues a mí me gustaría mucho, desde Calceta también, seguir rodando por las plazas. Así que vamos a seguir ahí por las universidades, las plazas, también en Tarimazos, y vamos a estarnos viendo el 5 de octubre, hay un show en el que también la idea es entregar el tema, en noviembre también nos veremos. ¿Y el 5 de octubre me dices dónde en…? Ese va a ser en Chapinero, está por confirmar el lugar, pero pues ahí para que estén pendientes. Ok, para que estén pendientes, obviamente en redes sociales, ahí van a estar conectados para que fijen el sitio. Bueno chicos, quedan súper planillados para hablar de la escena musical en Bogotá, eso sí vamos a tener como una horita para hablar y dedicarnos, y obviamente hablar un poco de lo que está pasando con la escena en Bogotá. Redes sociales, plataformas… El video, el videoclip, como tal, está en mi canal, lo pueden encontrar como SAI, en YouTube. Ahí está el video, que es un video… yo creo que ha estado más rolo que el tema, es muy chimba. Y pues en las redes, como Simón Trujillo, R, como SAI, en todos lados. Yo aparezco como andresccz, arro andresccz en todos lados, también siempre estoy haciendo dinámicas con los tiktoks, ustedes saben que yo siempre contesto en Instagram, entonces nada, anda ahí los espero, todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!